Usted quiere desintoxicar su cuerpo, ¿verdad? Limpiar la sangre. Entonces, yo le recomiendo la cura de uvas. ¿En qué consiste? Es una dieta de 3 o 7 días, consumiendo exclusivamente uvas, o sea, como de 1 a 3 kilos diarios de uvas, y el objetivo de esto es eliminar toxinas y residuos metabólicos que entorpecen el sano funcionamiento de nuestros órganos y tejidos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la cura de uvas? Aquí se las voy a decir. La cura de uvas ejerce una acción anticongestiva en todos los órganos de la digestión, pero especialmente sobre el hígado. De manera que yo se la recomiendo, la cura de las uvas, a todas aquellas personas que deseen mejorar su estado de salud, pero especialmente a las siguientes personas con las siguientes condiciones. Dieta recargada, o sea, esas dietas muy cargadas de alimentos de origen animal. Número 2, aquellos casos de artritis y de artritis gotosa, o sea, por elevación de ácido úrico en la sangre. A las personas que tienen problemas de presión arterial alta, a las personas con elevados niveles de colesterol, le va a ayudar bastante una cura de uvas. Aquellas personas con trastornos renales como las nefritis, las piedras en los riñones, las nefrosis, personas con problemas de insuficiencia renal, se benefician de la cura de uvas. Las personas con obesidad, con hemorroides, personas con afecciones hepáticas crónicas como las hepatitis, la cirrosis, la hipertensión portal, personas con anemia, con agotamiento crónico, con debilidad general, personas con estrés, todos se benefician de la cura de uvas. Se dan cuenta que nosotros tenemos una gran farmacia natural en los vegetales, en las frutas, en las verduras, y que nosotros a veces, por desconocimiento, no le sacamos el máximo provecho. Esas cosas que tenemos al alcance de nuestras manos. Ya hemos hablado en otros videos acerca de los beneficios médicos, de la papa, del brócoli, de las espinacas, de la cebolla, y ahora estamos hablando acerca de las uvas. Quiero ayudarle a alcanzar sus metas de salud, y lo vamos a hacer juntos de la manera más natural posible. Usted puede llamarme al 973-444-8184, establecer una cita, una consulta, y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Recuerde que estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en YouTube, y estoy en Instagram como Dr. Otilio, y será hasta la próxima.